como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca vamos con otro pedido de otros nuestros mecenas el gran camorles amor le querido buen nick ahí querido también es de uno de los fundadores también del peito ahí está desde el inicio aguantando vamos con el tema sol en vivo sesión estudio vinilo de alejandría donde parece que hice alguna reacción creo me suena y vamos a ver y apagar el sonido de este triki 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 hacerlo más rápido loco esto lo tenemos que mejorar esta banda ya le hice una reacción este guitarrista me parece que me lo pusieron en un comentario que tocó en mecánica popular me parece es un capo tremendo el sonido que tiene esa banda era grosísima tenés que estar con los monstruos estos con garcía y con el bajista que ahora no recuerdo el nombre que me van a matar villalobos creo que es como los mate ya está malo como van a cortar villalobos detrás de las montañas al otro lado del mar y siempre tus palabras abrigan a los demás eres como miel colores en el alma tu sombra brilla también el bajista la discose yo no sé si este bajista nos tocó en cuervos del sur o yo estoy equivocado me suena eh no sé no sé no quiero saber qué veo pero qué lindo que suena este directo como mete la guitarra como llena el bajista que buena línea que está haciendo está sonando todo muy lindo muy buen cantante me encanta esta banda hasta ahora siento que flotas en el aire lindo lujo siento que tu piel se ilumina y que las distancias no existen ya no hay oscuridad con tu amor en mi alma ya no habrá temor que melódico que es el cantante que buena melodía que tiene al cantar con muy buen bajista me estaba enamorando es buenísimo el guitarrista ya es un crack pero son muy buenos músicos todos se me está gustando mucho como también lograron la el tema de los volúmenes aquí porque esto es un directo están sonando increíble el cantante manejo de la voz fíjense el volumen es como lo maneja muy bueno todos capos con amor no hay sombra en mi interior con choc que mete los teclados increíbles no hay sombra en mi interior hasta esta es hasta animal es una buena desperdicada no es una estándar No puede sonar. No puede sonar triste. No puede sonar triste. No puede sonar triste. No puede sonar triste. Tan triste es el peso del dolor que brotan sombras desde el fondo. Cuando no estás es la ansiedad flor miegra que devora todo. Las palabras ya no están. El frío quiebra todo. Sin embargo estoy de pie. Fíjense que debe haber postproducción porque la acústica le está alargando el aire ahora. Y no nos lo está tocando ahora sino que está cantando. Así que hay como una... Seguramente después le metió la guitarra. Por si vienes pronto. Cuando no estás nada tiene sentido. Y el pastillo es todo. Cuando no estás brillan siempre en tu alfondo. 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 José Salinas. Muy bueno capo. Salinas impresionante como sonaron. Muy buen directo. Muy buen directo. Así que nada. Muy buen pedido. Y gracias gente. Y arriba y derecha.